A ver, vamos a traducir lo que hice aquí, porque en la firme que no entiende inglés, pero vamos a traducir, ¿ok? Vamos a hacer unos chicos estudiosos. ¿Qué dice? Dispara terribles, trickshot y desatas ruinas etéreas. Hay tanta historia sobre muerta como tumbas en los campos de carroña de Gorm. Algunos cuentan a sus hijos historias de fantasmas. ¿Qué más? ¿Dónde está que me cuentas su historia y lo que hace el héroe? ¿Qué quiero hacer de su historia, este huevona? A ver, su poder. A ver. Ya, te mete un deadshot. Que te mata. Ya. Ya, otro poder. El segundo. A ver, ¿qué hace el segundo poder? No entiendo. Te pone estúpido, no más. Te silencia, te silencia, creo, ¿no? Ignora la moneda de hechizos. Tipo de daño mágico. Tercero. Pasiva, es una pasiva. Salen más daños de golpes, ¿no? Y esto. Este va a jugar todo el día. Usted va a jugar todo el día de esa y va a jugar todo el día de esa. Está chévere, ¿ah? Ahora. Ha.